de la semana pasada. La mejor manera de propagar tu mensaje en el 2024 es a través de un podcast. Aunque usted lo crea, los podcasts siguen creciendo en audiencia en nuestro mundo latino. Más y más latinos van escuchando podcasts en los Estados Unidos. Y, por cierto, créanme que el 25% de los Estados Unidos se está convirtiendo en latinos. ¿Sí? Uno de cada cuatro personas en los Estados Unidos van a ser latinos en unos cuantos años. Eso quiere decir que hay más espacio para uno regar nuestro mensaje entre nuestra comunidad. Y no estamos hablando internacionalmente alrededor del mundo. Solamente aquí en la gran nación norteamericana. Y el mensaje de hoy es para los podcasters. ¿Cómo vamos a regar este mensaje? O sea, ¿cómo vamos a lograr que este mensaje le llegue a más oídos a las personas que tienen interés en escucharlo? Bueno, pues, lo primero que se necesita es poder tener o comenzar con un grupo pequeño. Les doy mi ejemplo de Potencial Millonario. En Potencial Millonario, es un podcast que yo creé para eso del 2009. 2009, 2009, y lo lanzamos en el 2010, a principio del primer mes de 2010. Y este podcast, pues, comenzamos muy pequeño. Y por años me llegaban muy pocas personas, muy pocos números. Pero yo contento con estos números porque el fin mío era educar. Y para poder educar, aunque fuera una persona, pues uno decía, wow, le estoy llegando. Pero para eso del 2016, Potencial Millonario tenía entre 40,000 a 60,000 bajadas. Son downloads por cada 30 días. Entonces llegamos a esa cúspide, ¿no? A esa, al tope de esa montaña cuando se vino a los números porque le estábamos dando duro. Estábamos creando buen contenido y estábamos creando una tribu. Y con esto de la tribu le digo que el conectar con la tribu no es difícil siempre y cuando usted sepa que hay una tribu. O sea, la tribu, la gente que te llegan, no son personas tuyas. No son algo que tú creaste. Entonces, ya la tribu está ahí. O sea, la necesidad para este contenido está disponible y hay personas ya escuchando diferente a otros medios. Puede ser a través de la radio, puede ser a través de la televisión, puede ser a través de blogs, puede ser a través de páginas, lo que sea, ¿no? Y entonces, esta tribu, esta gente ya están ahí, ya están ahí. Lo único que necesitan es un líder. Alguien que quiera demostrarle el camino hacia la prosperidad con lo que ellos están tratando de hacer. Esto puede ser como potencial millonario, que era de finanzas personales, como salir de crédito, como puede ser un grupo de motociclistas, como puede ser un grupo de gente que van a cazar, como puede ser un grupo de gente que quieren cocinar. De esto que estamos hablando. Ya hay un grupo de personas que están consumiendo este contenido de otra manera y tú te conviertes en esa persona que los lleva en ese camino a través de un podcast. ¿Y cuál es el propósito, entonces? No tan solo de ser líder, pero ser mentor, organizador y ayudar a ese grupo a crecer como comunidad. Entonces, tu podcast va a ser consumido por más personas. Pero, ¿cómo logramos esto? Sea mercadeo, sea... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? Pues sencillo. Sencillo dicho, difícil hecho. La sencillez es esta. Tiene que ser el contenido tan bueno que otra persona diga, mira, escúchate el podcast de Félix, Potencial Millonario. Ah, pues si no lo ha escuchado, tiene que escuchar eso. Y que tú excite a las personas como líder para que escuchen tu contenido y que se lo digan a otra persona. Esa es la manera número uno de crecer tu podcast. Es la manera número uno de atraer a esa tribu que ya existe, que ya hay gente que están buscando más material para esto. Que sea esto importante, usted entender que la tribu ya está ahí. La cuestión es conectar con ello para que tu podcast resuene en sus mentes, en su corazón y que lo compartan con otras personas. Y uno se pregunta, ¿Cómo le llego? ¿Cómo le llego a estas personas? Y no es fácil llegarle a esta persona. Pero a veces uno puede ver si hay grupos disponibles, grupos ya sean en YouTube, ya sean en Facebook, ya sean en TikTok o hasta en Twitter. Y si hay grupos hablando del tema tuyo, ahí es donde tú quieres ir y dejarles saber. Mira, escuchen lo que estoy produciendo por acá. Y esto va a ayudar que otra persona se lo diga a la próxima persona. Y tú puedes decirle, hazme un favor, si te gustó lo que acaba de escuchar, pásalo a otra persona. Y te lo digo a ti, aquí, que me estás escuchando ahora. Si te está gustando lo que está escuchando aquí, pásaselo a otro posible podcaster, potencial podcaster, o alguien que ya lleva haciendo podcast, para que pueda aumentar su audiencia en el 2024. Para que pueda regar ese mensaje del cual estamos hablando. A nadie le gusta que lo timen, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que le traten de vender cosas que no necesitan. Un ejemplo de esto es cuando usted necesita un auto nuevo. A nadie le gusta la experiencia. Nadie dice, wow, me voy a ir este sábado, todos los sábados, a ver si alguien me puede vender un auto. Ustedes saben, yo sé que esa experiencia nunca ha sido una experiencia placentera. Pero lo que es importante aquí es que cuando uno puede lograr acortejar a tu público, a llevarlos de la mano de las cosas que ellos quieren saber, de las cosas que ellos necesiten, del problema que tú le estás ayudando. Entonces, las cosas cambian. Tú no estás vendiéndole nada, pero tú estás llevándolos de la mano. Y cuando se viene eso, uno tiene que entender que esto del hard sale, de vender duro, brusco, ese no es el punto. Hay maneras de uno poder vender ciertas cosas para uno generar dinero, para uno hacer que el podcast de uno sea válido y que sea escuchado y que siga por tiempo. Yo tuve un entrevistado de Colombia una vez que me dijo, mira, Félix, el podcast es como una silla de tres patas. Tienes que tener buen contenido. Tienes que tener pasión. Y al final, con el tiempo, tienes que generar dinero. Si te faltan una de esas tres patas con el tiempo, te vas a caer, vas a terminar. No vas a seguir haciendo tu podcast porque uno comienza con pasión. Uno quiere hacer el podcast y uno lo hace al principio, pero a medida de que el tiempo va pasando, las cosas en la vida también van pasando y todo va cambiando. Y las necesidades y las prioridades son diferentes. ¿Y qué ocurre con esto? Si no estás generando dinero en tu podcast de alguna manera, entonces ahí vas a dejar ese podcast y le vas a decir, adiós, no me interesa. No es que no me interese, es que honestamente, auténticamente, no puedo invertir mi tiempo en esto cuando tengo que generar dinero. Pero una cosa va con la otra cuando se viene al mundo de podcast y cuando se viene a cómo regar tu mensaje, especialmente del podcast. Así que ahí lo tienen. Estas son las cosas más interesantes que yo le puedo traer sobre cómo regar tu mensaje, especialmente en este año nuevo 2024. ¿Qué quiere decir esto de ruido innecesario cuando le hablas de ruido innecesario? En el mundo de podcast hay muchas cosas nuevas, va cambiando, las cosas van, bueno, al paso de la luz. Los cambios son electrónicos, físicamente, si no es software, hardware, algo nuevo, micrófono nuevo. Mire, todo eso es bueno, pero todo eso nos entretiene y nos quitan del propósito que es el irredial a nuestra tribu, a nuestra gente. Y cuando digo nuestra, recuerde, no son tuyas, no son mías. Estas personas que te escuchan ya tenían algo en común para poder escucharte en la cantidad de personas que te van a escuchar, especialmente si haces de lo que se estoy hablando aquí hoy, en este episodio de la escuela del podcast. El ruido innecesario muchas veces viene con comentarios negativos y cuando uno habla de comentarios negativos, uno se asusta. La primera vez que alguien te escribe algo negativo, uno quiere cambiar todo, pero hay que tomar eso con un poquito de tela de juicio, ¿no? Si el comentario negativo viene de una persona anónima, de alguien que no escucha tu podcast, pero acaba de entrar, pues uno tiene que decidir si uno le va a dar mente y va a hacer mil cambios porque alguien te dijo, ay, no me gustó tu voz. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, Félix, tú me caes gordo? Me han escrito, me caes gordo. Me lo han escrito, pero te escucho porque tu contenido es bueno. Y ahí estamos, ¿no? Eso fue una persona anónima. Nunca me olvidaré de ese comentario. Pero si te lo dice un profesional, un amigo, alguien a quien tú le pagas por ser tu mentor, alguien que es líder en la comunidad y te dice, mira, esto no está muy bien o te pasaste con aquello o deberías de considerar esto. Entonces, ahí es donde tú tienes que poner atención y decir y pensar y a ver si hay algo que puedes cambiar. Yo le cuento cuando yo comenzaba en 14 años atrás, yo siempre pensaba en las masas. y cuando yo hablaba, yo le hablaba a las señoras y señores y pasaron seis, cinco años, cinco años y me di cuenta que eso estaba trabajando, pero no le estaba llegando el mensaje a la persona que me estaba viendo, a ti, tú que me escuchas. Y ahí viene el cambio de hablarle a las masas, hablarte a ti, a decirte, mira, esto es como tú regar tu mensaje en el 2024 y se hace a través de un podcast. Vamos después, vamos a hablar en otro episodio sobre tendencias del podcast y cosas que podemos hacer para monetizar este podcast y cómo hacerlo crecer un poco más. pero tú tienes que ser líder en el espacio que tú estás creando el podcast. ¿Cómo te haces líder? Encontrando personas que ya, que ya tienen un tema en común en la mente. Ejemplo, potencial millonario, finanzas personales. Yo sé quién me escucha. Una persona que no tiene ahorros, que trabaja 40, 50 horas a la semana, 80 horas a la semana y todavía el dinero no le llega a fin de mes. Esa es la persona que yo quiero ayudar que se convierta en parte de mi tribu para yo ser el líder y mentor llevándolos a ellos en ese camino. Lo mismo con la escuela del podcast. Ese es el fin de la escuela del podcast. Ser líder en la industria del podcast, hablarte de cómo ayudarte a crecer tu podcast y a cómo regar ese mensaje en el 2024. Yo soy Félix Montelara y tú estás aquí en la escuela del podcast. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este año que tuvimos maravilloso y espero verlo el próximo año aquí en el... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.